¡Hola gente! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 6. Vamos a jugar los mercenarios sin piedad, pero ahora vamos a hacer algo distinto. Estoy aquí con mi novia, con Genesis. ¿Cómo estás, Genesis? ¡Hola! Bien. ¡Qué bueno! Vamos a jugar una partida. Nosotros jugábamos antes este juego en PS3, pero nunca hemos jugado ya lo que es mercenarios sin piedad, así que... ¿Estás preparada, Genesisita? Más o menos. Más o menos, bien. ¿Qué etapas jugamos? El otro día jugué con Razer Caos Urbano. Vamos a jugar... Es que las demás no las conozco. Yo tampoco las conozco. ¿Nos arriesgamos? Ya no, vamos a jugar de nuevo Caos Urbano para practicar un poquito en esto, ya que es la primera partida que hago con ella. Aprieta Start. La otra vez estuve jugando, nos desbloqueamos unos... Unos trajes. Por ejemplo, tengo ahora este Leon pirateado. Digo, Leon pirata. Como este. Y Chris... No, este me lo desbloqueé el otro día en el video. ¿Cuál fue el otro que desbloqueé? ¿Elena? No sé cuál. ¿O Sherry? Creo que es Sherry. Sí, Sherry. ¿Ven? Sherry colegiala o no sé qué es. Ya. ¿A quién vamos a usar? La idea es que usemos a uno para que no tengamos los trajes. ¿Te parece? Por ejemplo, a Pierce o a Jake. Ya, yo voy a usar a... A Pierce es muy maraco. Voy a usar a Jake. Me la juego con Jake. ¿Estás preparada? Vamos. Por si acaso, estamos jugando en el mismo PlayStation, no online. Así que... Vamos a estar en pantalla dividida. Se hace más difícil así porque se ve todo más pequeño. Pero bueno, estamos cerca de la pantalla. Así que no debería ser tanto problema, ¿cierto? Aquí el equipo Aiko. No, 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 no. Trabajate en equipo y chupenla. ¿Preparados? Empezamos entonces. Eh, nuevamente aquí en esta misma etapa. Es como la única que me siento seguro jugando, la verdad. Como la demás no conozco ni qué enemigos salen, ni dónde están los puntos de... De estas cositas. Se me hace más difícil, pero no importa. Ya, recojamos primero los tiempos. Ya. Hay un sprite aquí. ¿Qué armas tiene Jake? Ni siquiera sé qué armas tiene. Una Magnum. Ah, ya pistola y Magnum. Ah, qué bueno. Me gustan estas que tienen pistolas potentes. Entonces así, si salen enemigos muy difíciles, los ataco con la pistola potente. Y si salen estos zombies normales, con la pistola ya basta y sobra. Oh, viví pasando por al lado mío. ¿Ya destruíte el tiempo? Ah, ya. Eh, voy a ir a romper el que está ahí arriba. Si es que estos zombies no... Me dejan pasar. Uy, casi me pega con un extintor en la cabeza. Me rompe todo. Aquí estaba el otro... No hay un tiempo aquí. Oh, oh. Oh, oh. Tenemos un problema, Houston. Parece que las cosas van cambiando dependiendo de la misión. O era en el otro lado. Creo que salté. Era en el otro lado. Que soy estúpido. Era por la otra. Bien, recuerden que la Genesis es la Selena. Yo soy Jake. Que está arribita. Eh, aquí hay un tiempo. Aquí está el tiempo. Miren, ahora voy a hacer otra cosa. Oh, fallé. Bueno, supuestamente iba a hacer eso, pero que me llegara el tiempo. ¿Ven? Entonces así lo rompo más rápido. No tengo que pegarle la patada. La normal que gasta más tiempo. Sino que es correr. Deslizarse. Hacer como un dash hacia los Megaman. Y listé. ¿Verdad? Puta. Lo iba a hacer ahora, pero... ¿Ven? Eso se hace mucho más práctico. Voy a combinar esta hierba. Me la voy a equipar. Uy, un zombie. Intenta no... No morir. Mientras... Mientras... Eh... ¿Cómo se llama? Mientras... Junto los tiempos. Toma. 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 Alguien que juegue este juego en PS3 y luego en PS4... Se le hace un poquito más complicado. Porque en PS4 los botones cambian. Por ejemplo, antes... Sobre todo los gatillos. Los gatillos son los que más cambian. Antes... Se apuntaba con L1 y R1 disparabas. Ahora es con L2. Entonces como que se invierten. Y eso igual puede confundir. Como que a la Genesis la confundió un poco. Pero ya. Es cosa de costumbre. Sí, es de costumbre. Y ya después... Ya se explora. Ya rompimos creo que todos los tiempos. Así que creo que es momento... De empezar la masacre... La masacre zombie. Voy a romper esto. Creo que en la parte anterior lo nombré. Pero ni siquiera me acordé de esto. Así que ahora sí voy a romperlo. Ya tenemos el como. Entonces ahora hay que empezar a matar... Como locos. A todos los zombies que se interpongan en el camino. Muere maldito. Muere tú chino zombie. Muere, 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 muere. Ay no, no, no. Genesis ¿Dónde estás? Voy, voy donde estoy tú por si acaso. Muere. O ven tú para mí. ¿Sabes dónde estoy? Voy de nuevo. ¿Te mataron? No. No, Genesis. Es que son muchos. Recuerda que esto es el masacre. ¿Cómo se llama? Sí, voy a correr. Acuérdate que en este modo no hay que descansar en ningún momento. Porque miren. Ven que me pongo a disparar un ratito y ya me aparecen zombies por la espalda. Seguramente ya tengo uno en la espalda igual. Ven, ¿qué les dije? Uy, se tiran. ¿Cómo se llama? Estos zombie están lobos. Se hace más difícil acá. Como es más chiquitito no puedo ver bien la mira. Pero bueno, hagamos lo que se pueda. Hay que sacar rango ese. Con Razer sacamos rango ese. ¿Podré con Genesis? ¿Qué crees tú? Oh, Dios. Vamos a ver, vamos a ver entonces. La cosa es conservar el combo. Ya llevamos 23, 24. Uy, ¿qué fue eso? Uy, me asusté. Mira, el botiquín. No. Uy, coño. Se le vale. ¿Ah? Necesito una plantita. Una plantita. ¿No tienes? ¿Y spray tienes? Acuérdate de los spray. Uy. ¿Qué armas tiene Elena? ¿Son buenas o no? Las cubiertas. No son tan buenas. Toma. Oh, yo quería matar al zombie que estaba ahí. No le importa. ¡Loy! Retirada, retirada, retirada. Toma tú, maldito zombie. Creo que Jake mata... Los mata de una. Así, con este ataque. Con esta vuelta de la WWE. Toma. Cuéntate después de los perros. Muera, malditos. 43. Oh, mira, aquí está perfecto para una granadita. A ver, ¿de 43 a cuánto sube? Uy. 53. 54. Subió 10. O sea, 10 zombie muertos con una sola granada. Oh. Casi me salta ese zombie encima. Where are you? Genesis. Intenta estar cerca mío. Por si acaso. Por si nos llegan a matar a uno de los dos para reírnos rápido. Oh. Me da risa como la cabeza se les desprende del cuerpo. Ni siquiera les explota, ¿no? O sea, como que se despega. Si fueran de plasticina o algo así. Ay, no. Llegaron estos, los rojos. Oh. ¿Por qué me tiraste una granada? Si te dije que te metí. No, ¿y qué pasó con el combo? ¿Por qué empezó de nuevo? ¿En qué momento perdimos el combo? Si íbamos súper bien. ¿De nuevo? Oh, ahí está el forro. No, perdimos el combo. Intenta. Pucha, ya. No importa. Lo bueno es que en este modo es fácil llegar al rango ese. Así que aunque perdamos el combo. Si estuviéramos jugando en el modo mercenario normal. Sería mucho más difícil conservar el combo. Porque salen menos zombies. Pero aquí como salen a cada rato. Salen muchos. Es fácil sacar el rango ese. Así que no hay que preocuparnos mucho. Digo, igual perder el combo como que. Ah, da rabia. Porque esa es la idea. Es tener más puntos. Pero no importa. Aunque saquemos el rango ese. Nos saquemos los trajes. Los trajes nuevos. Está todo bien. Uy, cuidado. Otra es tuyo. Aquí viene un perro. Cúrate. Cuidado. Otra es tuyo. Otra es tuyo. Otra es tuyo. Pero ¿y Sprite tienes? Ya, voy a usar el Sprite. Yo te curo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te curé o no? Cuidado con el combo. Cuidado, vamos a perder el combo. Muy bien. Oh, son muchos. No, maldito zombie. Quería tirarla ahí al frente. Y se me cruzó justo el zombie. La granada me cayó en frente. 60. Ya llegamos al combo de 60. Estos zombies blindados me caen. Pero mal. ¿Ese zombie de dónde salió? Lo vi como volando. ¡En la espalda! ¡En la espalda! ¡No! Uy, no. Hay mucho. Ya, así es. ¡Hora dura granada! ¡Chao! ¡Feliz año nuevo! ¡Boom! ¿Cómo te reconoce granada? No sé. Es que voy. Anda registrando los cuerpos de los zombies. Cuando los matas. Y ahí dan distintas cosas. Granada. ¡Todo! ¡Ah! Uy, casi me pega una llave a esa zombie. ¡Zomba China! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Mueran, putos! 82. ¡Oh, ya! Buen. Buen combo, buen combo. Hemos matado a 151 zombies. Creo que más con Razer. Con Razer me maté como a 170 por ahí. Y aún nos quedan dos minutos. Así que vamos. Creo que vamos mejor que en la partida pasada. Voy a usar Magnum. No sé si la Magnum atraviesa zombies. Ven que ahí... Agarré una... Otra granada nueva. ¡Ah! 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 Bueno, lleguemos al 100. ¡Combo de 100! ¡Uh! ¡107! ¡Oh! Mate a... Pero... Chorro. Siento zombie ahí con esa granada. Teníamos como 90 y me llegué a 107 de una. Llegaron los... ¡Ay! Subamos. Sube, 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 sube. Estos zombies culiados nos hacen perder el combo. ¡Me agarró el gordo! Que no te mate el maldito gordo. ¡No! Perdimos el combo. La puta que me parió. ¡No! No, me dejó mal, no. ¿Tenés cura? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me da con el gordo! Ya, maté al gordo, maté al gordo. ¡Anda, otro amigo! ¡Anda, otro amigo! ¡Que no nos maten! ¡Que no nos maten! Solo dos minutos aguanta. No sé si puedo usar una cura así para curarte a ti. No, sí, ahí me acuerdo con... ¿Te curaste? Pero te quedan dos puntitos, a ver. No hay una... No sé. No me acuerdo. Parece que había una forma de curarte. Conmigo, acá hay una planta. No sé si te aparece a ti la planta que está acá. Ah, sí. ¡Recógela! Ya. Voy a matar a estos zombies que están arriba. Cuidado. Van a salir más gordos, parece. ¿Parece? Me cago este. Le disparé con una magno y no murió. Y ahí se fue el combo a la jet. ¡Toma! ¿Me da con la letra? ¿Qué es lo mismo? Sí, sí. Es complicado. Es difícil acostumbrarse, pero... No queda de otra. ¡Toma! ¡Oh, qué rico! Junto un zombie me saltó encima. ¡Uy! No, cuidado, cuidado. Llegaron estos zombies rojizos. Estos son los que más mal me caen. Si es que empiezan a aparecer aquí arriba. La partida pasada creo que pasó lo mismo al final. No sabíamos dónde había más zombies porque aparecen arriba. Como que de ahí ya no salen más. 186. Miren, nos falta... Tenemos un minuto. No sé si podemos matar a más de 7 en un minuto, la verdad. ¡Cuidado! ¡Cuéntame! Toma. ¡Uy! ¡Explota granada rápido! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Son caletas! ¡Muera, malditos! ¡Uy! ¡No! ¡No me quedas malas de la Magno! ¡No, no, no! ¡Saltame, saltame, saltame! ¡Oh, oh! ¡Tiempo acá! ¡Hace rápido! ¡No, no, no, no! ¡Me estoy quedando sin balas! ¡Cagamos, cagamos! ¡Cagamos! ¡Cagamos! ¡Quiero el traje! ¡Quiero el traje! ¡No! ¡Lo que sea por el traje! ¡Lo que sea por el traje! ¡Ah, ah! ¡Machemos! ¡Rojizos! ¡Rojizos! ¡Mueran! ¡Rojizos! ¡Bomberos todos putos! ¡Oh, llegamos a los 216! ¡Oh, ya estamos mejorando! ¡Estamos mejorando! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde estás tú? ¡Estoy acá abajo! ¡No, no, maldito zombo! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Equí! ¡Todo de que no me mato! ¡11 segundos! ¡Chúbalo entonces! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡10 segundos más! ¡5, 4! ¡Que me maten justo ahora! ¡No, no! Si nos matan ahora, te maravís ¿Te imagináis? ¡Sale uno con motosierras justo ahora! ¡Oh, bueno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Terminamos! ¡Otra partida! Eh... Por lo menos no moriste Razer murió una vez ¡Oh! ¡No sé! Tú no moriste Viste en el más pro ¿Qué te parece? ¡Rango S! ¡Uh! ¡Has matado a 120 enemigos! ¡100 enemigos! ¡Has ejecutado un combo! ¡Ven! ¡Nos desbloqueamos traje! ¡Ya puede llevar a Elena con el traje 1! ¡Y a Jay con el traje 1! Lo bueno de jugar esto En pantalla compartida Es que los trajes me los desbloqueo Me desbloqueo dos trajes Porque con Razer era distinto Él se desbloqueaba un traje Yo me desbloqueaba otro Pero acá como somos dos en la misma consola Me desbloqueo los dos trajes de una Así que ¡Qué genial! Vamos a ver los trajes entonces Antes de terminar este video Comentenme ¿Qué les pareció? Si les gustaría ver más videos Y seguramente un próximo video Si este video es apoyado Creo que dije video muchas veces Bueno, si este video es apoyado Vamos a hacer el próximo con cámara Así podemos ver Pueden ver nuestra expresión Mientras jugamos ¡Oh! Jake Rapero Eminem ¡Oh! Buen traje ¿Y el otro cuál era? Elena A ver tu traje Elena, policía Policía ¿Por qué tiene corbata? No sé Bueno, no importa ¿Están bonitos los trajes? Hay más trajes Sí, no solamente son uno por personaje Son varios por personaje Y los otros hay que Se desbloquean creo que con otras condiciones Como llegar a un combo de 200 zombies Algo así No sé Pero bueno gente Vamos a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Nos veremos En el siguiente ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!